El virus del papiloma humano causa en las mujeres cáncer cervicuterino. Esta enfermedad es la segunda causa de muerte en mujeres de nuestro país. Afortunadamente, existe una vacuna para evitar adquirir este virus, y en México, los distintos centros de salud cuentan con ella. Es el virus del papiloma, y ¿qué hacemos con esta vacuna? Pues vamos a controlar para que nos ayude a evitar a futuro lo que es el cáncer cervicuterino en todas las mujeres. Pues mira, a las mujeres mexicanas el cáncer lo está afectando, tenemos un porcentaje elevado, aunque aquí en Baja California, gracias al control que se ha estado llevando, ha disminuido un poco. Esta vacuna se debe aplicar en mujeres antes de que tengan contacto sexual. Por eso, se ha delimitado a niñas de 9 hasta un mes antes de cumplir los 11 años. El tratamiento consta de tres vacunas. La vacuna se está aplicando a todos los derechohabientes, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Niñas de 9 años a 12 años, se les aplica tres dosis. La primera dosis a los 9 años, la segunda a los 6 meses después de la primera, y el tercer refuerzo que es a los 5 años después de la segunda dosis. En las distintas clínicas del IMSS, en nuestro estado, se cuenta con la vacuna, misma que no ha tenido respuesta positiva entre los derechohabientes, ya que tan solo el 15% se la ha aplicado. Pienso que falta más información sobre lo que es esta vacuna. Se acuden a aquellas personas que vienen y se dan cuenta, ya sea en el pasillo, o simplemente cuando vienen aquí al servicio de medicina preventiva, que es como se enteran ellas que existe esa vacuna, y así de esa manera traen a sus hijas. Pero los invitamos a que vengan y acudan a todas las niñas de 9 a 12 años. La vacuna es gratuita para todos los derechohabientes. Si su hija tiene entre 9 y 11 años de edad, acuda a su clínica de salud y pida su vacuna para el virus del papiloma humano. Para Hola California, Alejandro Ceviche.